Vamos a colocar algo que nos va a acompañar durante esta última parte de nuestro programa del día de hoy. Aquí estamos. El amigo, la pegué contigo, la pegué, finalmente. Aquí estamos, mi hermano, contentísimo. ¿Cómo estás, brother? Feliz, feliz de estar ya por fin en tu programa. Gracias. Agradecido con la oportunidad, hermanito. Para mí y para todos los venezolanos, vos sos un referente de la noticia verdadera. ¿De dónde sois vos? ¿De dónde crees vos? Mira, ya va que me equivoqué colocando tu nombre aquí. Es Cáceres Música, ¿no? Arroba Cáceres Música. Saludos, mi gente. Déjame colocarlo aquí para que nos están viendo. Bueno, Mario Cáceres, la verdad, ¿no? Sí, señor. Mario Cáceres es un hombre real. Mario, yo en algún momento te llegué a entrevistar. No, nunca. Yo sé que nunca. Este hombre me ha embarcado como 30 veces. Una vez, no digas ya eso que hemos llegado. Es verdad, es verdad. Una sola vez. Lo que pasa es que Sergio, yo llegué, en verdad, estaba trasnochado ese día, iba emocionado. Tranquilo, no vale la pena, no importa. Llegué unos minuticos tarde, hace tiempo, y el tipo me dijo, no vas a salir, no te voy a... No, porque ya había terminado, entonces tenía que darle caso, paso a lo que venía. Pero bueno, no importa. Mario, gracias por permitirme conversar contigo, Mario. Bueno, hablar de ti, inevitablemente, mucha gente te conoce por lo que has hecho para otros artistas. Mucha gente te conoce también como eso, como compositor, has grabado otras canciones. Pero, definitivamente, mucha gente te conoce por eso. Volver a casa. Volver a casa ya tiene varios años. Sí. Cinco años, para ser exactos. Cinco años. Esto nace, esto nace de, digamos, del fondo de tu corazón. Cuéntanos. Cuéntanos un poco, para empezar, ¿de dónde nace volver a casa? Pues, no, volver a casa es una historia bien real, bien honesta, que no tuvo, sinceramente, ninguna pretensión. Ya yo tenía acá en Miami alrededor de ocho meses. Viene por una invitación de un tío a un cumpleaños de mi prima a cantar, y era un viaje de una semana, y hasta el sol de hoy no he podido volver a mi tierra, ¿no? Y en esos ocho meses estuve, por primera vez en mi vida, lejos de todo, ¿no? Sin tenerlo planeado, no estaba en mis planes, ¿no? Y por primera vez lejos de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, de mis abuelos. Tenía mi abuela, que es como mi mamá, enferma allá. De hecho, murió de cáncer estando yo acá, y no pude volver a verla y darle ese abrazo. O sea, fueron muchas cosas, muchos momentos difíciles, y la estaba pasando duro aquí. O sea, no tenía un trabajo fijo, yo no sé hacer más nada que música, y todavía no se me estaba dando eso. Y recuerdo que hubo un momento en que exploté, de corazón que me fui en llanto, y tuve una conversación bien importante con Dios, donde finalmente como que logré encontrar la paz, ¿sabes? Y entender, yo le pedí, Diosito, dame la sabiduría para entender por qué estoy aquí, si hay un propósito mayor, y dame la fortaleza, la interesa para asimilarlo y entenderlo, ¿no? Y en ese interín nace esta canción. Como te digo, sin ninguna pretensión, siempre ha sido mi sueño la música y cantar. Lo primero fue cantar. Yo aprendí a componer para cantar mis canciones, ¿no? Claro. Pero cuando llegué aquí, siempre he hecho música en Venezuela, toda mi vida se le he dedicado a la música, y en verdad, nunca fui una persona de un poder adquisitivo importante, vivía como dice uno, ras con ras ahí, pero siempre feliz porque hacía lo que me gustaba, ¿no? Y cuando llego acá, esta fue la primera canción, más allá de las canciones que han tenido éxito comercial en la voz de otros artistas, esta fue la primera vez que yo en verdad sentí algo poderoso con una canción mía, algo mágico, pues. Porque yo llegué aquí y no sabía, tenía las ganas, la intención de hacer música, pero decías, ay, ¿con qué plata? ¿Cómo hago para grabar, para promocionar? No tenía los medios, los recursos para hacerlo. Y esta canción fue, gracias al cariño de toda la gente y gracias a mi Dios, fue como una respuesta contundente de que, sí, esto es lo tuyo, mira, sí es posible, sí. Porque yo ni siquiera grabé la canción, Sergio, yo ni siquiera fui a un estudio a grabarla. Me grabaron en una casa con un teléfono, sin yo darme cuenta, lo montaron en un Facebook, y eso comenzó a rodar, a rodar, y yo veía, y no lo podía creer, porque era el primer día que vi el video, cuando me di cuenta que era yo cantando la canción, 10.000 views, 15.000 views, 20.000, en menos de un día pasó 100.000, 200.000 views, yo decía, ¿qué es esto? Entonces, como magia, ¿no? No tenía ni idea cómo sucedía eso. Y con el tiempo la canción cada vez ha ido tomando mayor fuerza. De hecho, vos habéis hecho un trabajo maravilloso con los reencuentros, reportando todos esos encuentros maravillosos, donde mucha gente ha tomado la canción como banda sonora de esos reencuentros, y para mí ha sido algo que me ha llenado mucho más que cualquier satisfacción de cualquier otra canción comercial que haya sonado en el mundo. Así es. De hecho, bueno, porque es que, claro, habla de eso, ¿no, Mario? Habla de ese reencuentro, de ese momento especial que tantos anhelamos. Es una canción dedicada al migrante, ¿no? De alguna forma. Totalmente. Porque nos identificamos mucho con esta canción. Escuchamos esta canción y es inevitable no sentir como que ese nudo en la garganta que a veces es difícil de tragar, porque todos queremos de una forma u otra vivir ese gran momento, ¿no? Es así. Unos lo han vivido, otros no lo han vivido, y por eso nos identificamos con este tema, Mario. A ver, y la composición original tenía un 4 que creo que está en YouTube. Sí. Voy a buscarla, porque la original, a ver, no. Es que tienes muchas versiones de otras personas, pero la tuya, la que tiene el 4, bueno, aquí tengo una gaita, a ver. No, esa fue una gaita que hicieron, una versión. Pero si no estaba... Tienes muchas versiones, impresionante. No, ha sido maravilloso, es verdad. De hecho, yo sentía que estaba en deuda, porque en el momento que eso surge, no tenía cómo hacer un video que fuera como digno de lo que yo quería hacer con la canción, ¿no? Más allá del impacto que había tenido, y ahora, bueno, me decidí a poder plasmar en una historia prácticamente a nivel cinematográfico, con un equipo de profesionales maravillosos. Le dimos vida a este nuevo videoclip, y tenía mucho temor, porque yo sabía que ya la canción, ya la gente la había recibido y asimilado de una forma, ¿no? Pero, exacto, con ese 4, de hecho, la nueva versión no tiene el 4, por lo menos presente. Sí lo tiene, sí lo tiene. Pero no con tanta fuerza, pues, quizás. Claro, no es protagonista, no está únicamente el 4. De hecho, comienza con un piano. Quise hacer una versión también un poco más universal, ¿no? Que tocara, porque no solo los venezolanos somos inmigrantes, de hecho, nosotros los venezolanos somos como los nuevos inmigrantes, ¿no? Pero nosotros más bien recibimos a mucha gente en nuestro país, ¿no? No acostumbrábamos a migrar. Hoy, justamente, es el Día del Migrante, a nivel internacional. Sí. Yo no sabía, ¿viste? Pues, yo tampoco me tenés puesta mañana. Bueno, aquí estamos. Pero nos cayó como anillo al dedo, hermano. Sí, señor. La estación y tu historia, porque tú eres un migrante también. Pero sí has vuelto a casa. Sí, no, de cierta forma he vuelto. No he vuelto a Venezuela, pero a través de amigos. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Chile y en Chile me reencontré con gran parte de mi familia, con mi abuelo, mi hermana, mis primos, mis tíos. Ahora acá en Miami vino mi tío que estaba en Argentina, vino mi primo que también está en Houston. Y me he ido reencontrando, he ido volviendo a casa por pedacitos, ¿no? Y así creo que lo hemos ido viviendo la mayoría de nosotros, ¿no? Mira, por aquí te están invitando a hacerla de manera sinfónica. Los amigos de la Orquesta Cruz 10. Bueno, yo encantado. En España. Yo encantado. Yo encantado. Una maravillosa orquesta, de verdad. Sí. Yo encantado. Ya esa canción como... Bueno, hay que viajar a España, hay que ver cómo lo hacemos. No, con gusto. Yo estoy feliz, de verdad. Con este tema de la pandemia. Yo encantadísimo. Bueno, Sergio, hicimos esta versión de la cual me siento súper, súper orgulloso porque creo que logramos plasmar los comentarios de la gente cuando salió el video. Igual, también volvió a tocar la fibra. La gente, wow, no paro de llorar. Yo también, cuando estábamos grabando, rodando el video, los muchachos del personal técnico me decían, cada historia que íbamos contando, yo también viví eso. Yo también viví eso. Yo también vi eso. Yo también estuve en un anexo. Yo también vivía ahí arrimadito en una casa. Yo también hice Uber. Yo también hice... Entonces, es la historia de todos, prácticamente. Sí, sí, de todos. Es inevitable. Por eso es que nos identificamos mucho. Y bueno, yo como tú sabes, he trabajado mucho con el tema de los migrantes. Y bueno, yo también me hice mía esta canción. Yo creo que todo el mundo se ha hecho suya esta canción. Sí, sí, sí. Y por eso, de verdad, como tú bien comentabas, es un gran regalo. Que los invito a ver, por cierto, el video a través de su cuenta, su canal de YouTube. Yo me lo robé. Yo le dije a Cáceres, yo me robo este video y lo pongo en mí. No me importa que me bloqueen. No, ya. Esa vaina es tuya, esa vaina es tuya, hermano. Así es, papá. Esa es mía. Y yo me la robé. Le dije, no importa. Ya me bloqueará en algún momento. Me quitará los... No sé, le pediré prestado los derechos de doctorado a Cáceres. Ahí están preguntando que dónde está la canción. La canción está en mi canal de YouTube. Se van a YouTube y colocan Volver a Casa Cáceres. Y va a aparecer ahí de primerita. Me dejan sus comentarios, sus impresiones. Si la pueden compartir con su gente, con sus amigos, con sus seres queridos. Y te pregunto, ¿ya está él también en Instagram o no? ¿En los Reels o todavía no? Sí, ya está en todos lados, en todas partes. Y en todas las plataformas, sí. En Spotify también la pueden encontrar. En iTunes, Apple Music, Deezer. Te voy a tomar una foto entonces. A ver cómo hacemos. No quedate ahí, sigue hablando. Tú sigue hablando. En su plataforma favorita, ya pueden encontrarla. Que esa era otra de las... Sí aparece. Dice que no aparece en Spotify. Sí aparece. Pongan Volver a Casa Cáceres y les va a aparecer. Porque esa era otra de las razones. Porque hasta el sol de hoy siempre me llegaban notificaciones. La primera versión de mucha gente molesta diciéndome, ¿por qué no está en iTunes? ¿Por qué no está en Spotify? Necesito la canción en iTunes, necesito... Y esa fue una de las razones por las cuales hicimos este relanzamiento con video oficial para toda mi gente, pues, por un agradecimiento y un regalo de corazón. Igualmente, para aquellos que nos están viendo, aquí saben, este es en Spotify. Y aquí está Volver a Casa. Tiene esta carátula. ¿Qué te hizo quién? Uy, no se ve bien. Es como un dibujo de un niño, como si un anhelo de un niño de Volver a Casa. Esa es la versión oficial del tema. Bueno, y además, de hecho, ¿con quién trabajaste para este tema, Mario? A nivel de producción, lo realizamos Yasmil Marrufo, que es mi maestro. Yo te iba a decir que tiene toque de Marrufo, pero no estaba seguro. Yasmil Marrufo y Anthony Albert, un amigo chileno que forma parte del equipo. Es mi mano derecha también a nivel de producción en todo lo musical. El Surround es su nombre, su apodo, pues, como lo conocen musicalmente. Un músico maravilloso. Y a nivel de producción, el video y la dirección estuvo a cargo de Cacho Díaz, Cachito Díaz, venezolano, que viene haciendo trabajos increíbles en la música urbana. Y nada, le dije, hermano, tengo esta idea. Y me dijo, vamos a echarle pichón, sería un honor. Y reunimos un equipo de trabajo maravilloso. De verdad que siento que es el trabajo más profesional que he hecho en toda mi carrera. De verdad, y estoy muy, muy agradecido con ellos, que pusieron todo su talento ahí. Y con la gente que lo ha recibido hermosamente en esta época tan bonita, tan nostálgica. Nostálgica, exactamente. Una época muy nostálgica. Y aquí vamos a llorar todos. Entonces es preferible que cambiemos de canción. No, mentira. Porque en verdad que sí, es inevitable. Es inevitable, Mario. Todos queremos volver a casa de una forma u otra. O volver a ver a los nuestros, tú lo comentabas hace rato. Quizás la casa no es tanto el espacio, el lugar. Es donde está ese cariño, esa gente, ¿no? Yo, de verdad que, bueno, todos lo anhelamos. Anhelamos volver a abrazar a los nuestros, volver a abrazar a nuestra gente. Algunos no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver. Quizás a otros no lo veremos más nunca. Es así. Ha pasado de todo, ha pasado de todo. Es muy fuerte, ha sido muy fuerte. Mucha gente se ha ido, mucha gente que ya no está en este plano terrenal. En estos dos días, antes de lanzar el video, me reencontré con mi tío, que es el hermano de mi papá. Mi papá ya no está en el plano físico. Y me reencontré con él y pusieron de volver a casa de fondo ahí en la casa de mi prima. Y nos abrazamos y nos quedamos ahí a moco tendido en un abrazo. Y en ese abrazo volví a abrazar a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, que ya no están. Pues es la manera de volver de algún modo a abrazar a esa gente, a esos seres queridos. Así es. Cuéntame qué viene después de volver a casa. Viene un año 2021 con muchas metas, con muchas expectativas. Y bueno, ojalá sea un buen año. Este no es que haya sido malo, pero no se portó muy bien con el mundo, ¿no? Pero fue duro. Fue un año, fue un año, para mí en verdad fue un año trascendental. Porque pude tomarme el tiempo para pensar, para agradecer todas las bendiciones que he tenido a nivel musical como compositor. Pero también para reenfocar la dirección. Porque el anhelo original es cantar. Siempre ha sido cantar desde niño. Y siento que ya cumplí una etapa como compositor. Gracias a la aceptación y al cariño de la gente. Tenemos una serie de éxitos muy grandes a nivel mundial. Dilo cuáles son, porque de pronto no te asocia con esas canciones. Hicimos vacaciones. Yo no necesito vacaciones. Por cierto, Sergio, que antes de volver a casa, hace dos semanas hicimos un lanzamiento de esta canción en versión salsa. Para los que ya no quieren llorar. Para los que quieren echar una bailaíta y celebrar la vida. Hicimos esta versión salsa de vacaciones que también está en mi canal de YouTube. Y también hicimos Felices los Cuatro de Maluma junto a Servando Primera. Mayores de Becky G con Bad Bunny. Hicimos Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó. Eso no pasó. Son de Thalía con Nati Natacha. Han sido muchas canciones, por pura curiosidad, de Fonseca, Jacuzzi, de Anita, con Gracie. Y de verdad ha sido tres años de muchas bendiciones como compositor. Pero ahora siento en mi corazón. Te toca a ti. Sí, siento en mi corazón la necesidad de cantar ya y de mostrarles mi música y mis canciones con mi propia voz. Y cuento con todos ustedes. Además que cantas muy bien y creo que este tema, que definitivamente es la canción que te ha catapultado como artista, es una excelente puerta que se te va a abrir para lo que vendrá seguramente entonces 2021. Amén. Te voy a dar una primicia. Amén, amén, mi hermano. Tienes que ser así, hermanito. Lo que viene para ti es bueno. Lo que viene es candaca con burundanga. La gente talentosa, brother. La gente talentosa se lo merece. Y tú eres un tipo talentoso. Gracias, mi hermano. No te conozco personalmente, digamos, de trato. Nos hemos visto, pero... Lo que faltan son unos wikisitos y ya eso se arregla. En dos minutos. Como somos venezolanos, mi pana. Claro, ya. Yo te siento como mi hermano, de verdad. Yo también, yo también. Y nos conocemos prácticamente de manera virtual. Y así ha sido escribiéndonos por WhatsApp. En fin, de verdad que nada. Mira, te voy a dar una primicia aquí. Dámela. Hace poco puse en mi Instagram que estaba grabando con uno de los artistas que más admiro, que es prácticamente un sueño. Todavía no lo había dicho, pero te lo voy a decir aquí. Dos semanas más tardar estará saliendo una versión junto al sonero del mundo, Oscar de León. ¡Guau! De verdad que es un honor que Oscar me haya permitido poner mi voz junto a la de él. ¿Sabéis que eso mi papá me lo escribía en cartas? Cuando, de regalo de cumpleaños, me decía, hijo, algún día cantarás con el sonero del mundo. Igual, sí, y esto de verdad es un sueño increíble. Y es un tema tuyo. Sí, de hecho, es una versión porque yo, en este nuevo paso que estoy dando como artista, quise hacer dos versiones en salsa de la primera canción, que fue Vacaciones, como quien dice, la que nos sacó las patas del barro. Y esta que se llama Se Vuelve Loca, que fue una canción que hice, que grabó, popularizó Ciencio. Dice, le encanta que la vea cuando ella perrea, le encanta que la vea como se remece. Yo no me imagino al sonero del mundo perreando. Tení que escucharlo, ¿viste? Y lo que se la vaciló cantando. Dice, cuando a Gustavo está ronda y volada por un montón. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! ¿Vos sabés qué decía? Me van a matar los salseros, me van a crucificar los salseros. Y yo le decía, Oscar, está ahí loco. Vas a ver que todos se van a poner a perrear y a sandunguear. Y en verdad lo disfrutó muchísimo. Para mí es un placer inmenso. Ya estamos por grabar el videoclip. Y esto lo van a tener muy pronto. Pero de ahí en adelante, comenzando el 2021, vamos con música nueva, canciones inéditas, en el género urbano, y mezclado con un poquito de todo. Porque yo siempre tuve la incertidumbre. Porque por lo general, los artistas casi siempre tratan como de encasillarlos en un género. El baladista es baladista, no puede hacer más nada. El salsero es salsero. Son muy pocos los artistas que pueden jugar. Hacer ese crossover. Entre los géneros. Y para mí es algo tan importante. Porque yo amo la música en todas sus expresiones. Sinceramente, desde niño y como productor, también me ha tocado trabajar en distintos géneros. Y eso es algo que me llena. Pues yo siento que sentiría una parte de mí muerta si solo me dedico a un género como tal. De hecho, el género al que más desconocía o del que estaba más alejado es el género donde me ha ido mejor, que es el género urbano. Yo nunca fui muy cercano al género urbano, pero gracias a Dios, cuando llegué a este país, me abrieron las puertas. Pero tienes algo que es interesante, Mario, que tú puedes hacer esta música urbana que tanto se ha criticado, sobre todo con las nuevas generaciones, porque dicen poco. Pero tienes una lírica tan espectacular que con tu lírica puedes también hacer un cambio importante en el mundo, en el género urbano. Esa es la idea. Que lo han hecho, ¿no? Sí, claro que sí. Esa es la idea y ese creo que puede ser mi aporte, ¿no? Sumar a la música urbana a nivel de letra, de poesía, fusionarlo con otros ritmos, con otros géneros. Yo creo que eso hoy en día es lo que más necesita la música urbana para seguir expandiendo. Queramos o no, es la música que más funciona en el mundo. Es lo que se oye. Hoy por hoy, hoy por hoy, Bad Bunny, un artista latino de habla hispana, es el artista más escuchado del mundo. Hablando de cualquier género, de cualquier idioma, por encima de todos los americanos. Lo quieran o no lo quieran, es así. O no lo quieran, sí, es así. Es verdad y es un muchacho que hace con amor lo que puede, con lo que tiene. Pues eso es lo que él sabe hacer y a la gente le gusta. Hay unos que no, pero la verdad es que a la mayoría le gusta. Por eso está ahí, por eso está haciendo los números. Es un muchacho que trabaja muchísimo. Yo recuerdo que cuando hicimos Mayores, para Becky G, nos dijeron, no, que vamos a hacer una colaboración con un artista urbano. Y yo pensaba que era Daddy Yankee, que era Don Omar en aquel tiempo, hace 3, 4 años. Y nos dijeron, no, es Bad Bunny. Y yo no sabía quién era Bad Bunny. En ese tiempo todavía no era un artista grande. Y mira, hoy ya han pasado apenas 3 años y hoy en día es el artista más grande del mundo. Entonces, hay que aplaudir a la gente cuando trabaja, de verdad, cuando se sacrifica y lucha por sus sueños. En vez de criticar, si alguien cree que lo puede hacer mejor, no hable, hágalo. ¿Verdad? Bueno, claro, lo que se le critica sobre todo son esas letras que son un poquito, tú sabes, pasadas. Sí, pero hay para todos los gustos, vos sabés cómo es, hermano. Así es, hermanito, como vos digáis, como vos digáis. Nosotros vamos a hacer nuestra parte con todo el cariño del mundo. Ese es el punto, exactamente, Mario. De verdad que, bueno, ha sido un placer haber conversado contigo este rato, Mario, en nuestro último programa de este año, aquí en las tardes. Ya me despedí en la mañana de mi programa matutino. Me toca ahora despedirme aquí en la tarde y lo voy a hacer contigo porque definitivamente es una excelente oportunidad de decirles a todos que, bueno, no perdamos la fe y la esperanza. Claro que no. En este momento eso llegará a lo que deseas, sea cual sea. Y aquí está Volver a casa. Le hacemos un pedacito. ¡Claro! Hoy me desperté con tantas ganas de volver Me pregunto y ya no sé por qué me engañó En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Este amor se me hace inmenso con los años ¿Cómo dice? Volver a casa No, 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 porque esto no... ¿Qué es lo que pasa? Y yo, yo muero de ganas ¿Por qué? Porque todo lo que soy Lo que tengo y lo que doy Y es que todo lo que soy Está en mi casa En Venezuela Y donde esté cada venezolano también está mi casa Porque así lo siento a ustedes Mi casa Gracias Gracias a ti, compadre Gracias Mario Dios te bendiga, hermanito Amén El éxito va a ser total el próximo año Estoy seguro de eso Y gracias por este gran regalo para todos los venezolanos Gracias por permitirme estar aquí con tu gente A través de su cuenta Arroba Cáceres Música Gracias, hermano Dios me lo bendiga a todos Amén Abrácense ahí A todo volumen Volver a casa Amén Gracias Guau Sí, inevitable No podemos negarlo Si no lo sacó No es fácil Todos pensamos igual, ¿verdad? Este Pero bueno Nada Seguimos adelante Y gracias a Mario Cáceres Cáceres Como se le conoce En el mundo artístico Por esta maravillosa Interpretación Y este final Que nos permitió Hacer tocar Con Bueno, nos permitió De verdad Cerrar con brocha de oro Nuestro Encuentro De todas las tardes En contacto Sí No está fácil Mi gente No es sencillo Tratar de De hacer de tripas corazón Porque hay que hacer ¿No? Ha sido un año duro Ha sido años duros Pero todavía Hay que seguir Con la Con la Frente en alto Y confiar Y confiar En Dios Pero sobre todas las cosas Lo que ansiamos Queremos todos Lograr La libertad de nuestro país Para que todo esto Se dé En algún momento Porque todo esto Se va a dar Una vez Se Reconstruya Y se logre Esa libertad Que tanto Anseamos En nuestra Querida Venezuela Para eso Seguimos trabajando En eso Seguimos luchando Y para que Todos podamos Volver a casa De una forma O otra Todos queremos Eso Les deseo Una excelente Navidad Que sea Una Navidad Dentro de lo posible La mejor de todas Sé que no va a ser sencillo Con todo este tema Del cual no quiero Ni volver a hablar Pero Que Que Dios esté ahí Siempre En cada una de sus casas En cada uno de sus lugares Gracias por ese cariño Mi gente Por 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 estar Este Es Importante Siempre Recibir el apoyo De 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 la gente ¿No? Y sobre todo Cuando uno Trabaja en estas cosas ¿No? Que a veces Uno dice Bueno Aquí le habla a uno Este Aquí hay un grupo De gente conectada Y Y bueno Uno dice Sí Hay gente conectada Pero bueno Al final Están ahí ¿No? Pero uno Lo siente cercano Este A pesar de que Muchos ni los conozco Pero bueno Discúlpenme Estas lagrimitas Pero son inevitables Nada Mejor Vamos terminando Rapidito Porque si no Nada Concluyo El simbo Y no es la idea Me despido Con un mensaje Como siempre lo hago En Proverbios 16 3 Pon en manos De Dios Todas tus obras Y tus proyectos Se cumplirán Así que Yo Les Recomiendo esto Háganlo Pongan en manos De Dios Todo 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 Sus proyectos Sus planes Su 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 trabajo Su familia Y de verdad Que Todo eso Se va a cumplir Con Siempre y cuando Sea el objetivo El propósito De Dios En nuestras vidas Gracias 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 Por estar aquí Yo los espero Si Dios quiere El próximo año Ya en un año 2021 Que también esperamos Sea mejor Que Dios sea Piada De tanta gente Y bueno Nos regale un año Mejor Para cada uno De todos De nosotros Gracias a aquellos Que están ahí Siempre fieles A este trabajo Que hacemos a diario En la mañana En la tarde Ojo Lo hago Con el mayor cariño Del mundo Porque Porque es mi pasión Comunicar Y ustedes lo saben Mi pasión es esta Comunicar Hablar Expresarme Ser de alguna forma La voz De aquellos que no pueden Alzarla Ese es mi Ese es mi Ese es mi objetivo Esa es mi función Como periodista Como comunicador Pero también Como persona Y bueno Ustedes me conocen Así soy Así soy Yo soy muy transparente Es inevitable No No sé No puedo cambiar Estas cosas Pero bueno Nada Mi gente Tengan todos Una Una feliz navidad Un próspero 2021 Que Dios los bendiga Y será entonces Hasta El próximo año Me voy a nombre Del doctor Orlando Vázquez A quien agradezco Profundamente confiar en mí En este proyecto Que estamos iniciando Este año Y También agradezco A los amigos De Endless Smiles Que también Me han apoyado A los amigos De Your Care Center Que estuvieron un tiempo Conmigo también Y bueno Pati Cocina A quien nos apoyamos Uno a otro A tomar ese apoyo Es irrestricto Es mi esposita Y por supuesto Que le apoyo total Absolutamente En cada uno De esos proyectos Mi gente Ya se ha hecho Muy largo esto Porque Será que no me quiero ir Pero no Si me tengo que ir Me voy Tengan todos Una excelente noche Dios los bendiga Y será Hasta 2021 Chao Sip 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 Sip